Y a esta hora se produce información importantísima de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que viene el seminario que otorga nada más y nada menos el embajador ante la ONU, Samuel Moncada. Nos unimos. Decía el profesor, el doctor Moncada, que son distintas las maneras, se refiere él a la guerra combinada en sus propias palabras, distintas maneras de abordar, de acercarse a la guerra en su exposición y en su verbo como tal. Hace apenas algunos días, el viernes pasado, recibimos un ataque de esos, de la que hace ya la cuarta generación y la quinta generación de guerra, un ataque sobre el sistema eléctrico nacional, que no es al sistema eléctrico per se, sino es al agua, a las comunicaciones, a todo lo que implica parar un país y quitarle su electricidad. Apenas lo acabamos de ver. Y por eso él dice que, en sus conclusiones, esto es un golpe de Estado que no tiene su final, sino que está en pleno desarrollo y que nosotros vemos, doctor, cómo se va extraterritorializando el golpe de Estado. Se va internacionalizando el golpe de Estado. Un golpe de Estado que fue bien planificado, bien hecho, y que pretende perturbar la conciencia del ser humano venezolano, del ser venezolano. Así que, muy pertinente, muy necesaria, muy a momento, pues, esta intervención, esta clase magistral, que nos despierta, que nos abre los ojos de todo lo que está pasando en este preciso momento en torno a Venezuela. Bolívar lo decía hace algo más de 200 años, en Angostura. Se nos ha dominado más por la ignorancia que por la fuerza. se nos ha tratado de engañarnos más y librar batallas en el nivel cognitivo hoy en día, librar batallas en el nivel cibernético, en todos los dominios, de mar, tierra, aire, espacio, cibernético y cognitivo, que sería un sexto de los dominios. Y darnos cuenta que estamos ante una realidad, ante una agresión permanente. En las conclusiones del profesor, el doctor Moncada, decía que ya desde el 2002, desde esa década estábamos nosotros, estaba el imperialismo norteamericano pretendiendo irrumpir la institucionalidad venezolana, destruirla para precisamente apoderarse del país. Nosotros debemos tener conciencia de ello. Y de aquí en adelante desarrollar todas las formas. Lo primero, esto que estamos haciendo. Tomar conciencia de lo que está viviendo el pueblo de Venezuela, Venezuela como nación, la fuerza armada como institución, porque somos blanco, objetivo permanente del imperialismo norteamericano para fragmentar el Estado venezolano y para fragmentar, fraccionar el espíritu nacional, sus instituciones, su democracia. en esa perspectiva tenemos nosotros, hombres y mujeres de uniforme, hombres y mujeres de uniforme, primero tener la conciencia y tener la fortaleza, porque hoy los diversos mecanismos para confundir, para hacer cambiar de actitud a colectivos, así como hicieron tratar o como trataron de hacerlo aquí en Venezuela. Días antes de las elecciones se pretendió instalar en el imaginario colectivo una tendencia electoral, precisamente para pasar y para ocurrir lo que ocurrió el pasado 28, cantar fraude. Esto lo veníamos denunciando con mucha claridad, doctor Moncada, aquí a lo interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también compartiendo con nuestro pueblo. Y así ocurrió. Pero nosotros tenemos la grandeza, decía Bolívar, la grandeza o la gloria está en ser grande y ser útil. Y nosotros los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que somos hombres y mujeres de pueblo, tenemos la conciencia clara, firme, diáfana de que nos toca defender nuestro sistema democrático, nuestro proceso de libertades, nuestra militancia soberanista en el mundo, nuestra independencia, ir contra aquello que atropella el derecho internacional como el injerencismo. Así que el tiempo no termina, el tiempo apenas comienza. Una nueva fase, una nueva fase donde el pueblo de Venezuela decidió, habló y votó por el presidente Nicolás Maduro Moros y lo ha hecho presidente nuevamente y lo ha hecho comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en ese camino vamos a dar dar las batallas para el 28 de julio dimos una batalla importantísima, la batalla entre el colonialismo y la libertad, la soberanía, la independencia. en este momento nos estamos preparando para dar otra batalla que es la batalla del fascismo versus la patria y ese camino tenemos que transitarlo con máxima conciencia, máximo conocimiento, con máximos argumentos porque es compleja la situación y cualquier incauto queda por allí suelto y es producto de la confusión y es producto de todo lo que es se tergiversa y se distorsiona. Así que esa batalla que estamos dando ahora por la mentira, por la falsedad, la batalla que estamos dando contra la guerra cognitiva, contra la tecnología, pudiésemos decir contra el tecnofascismo, esa batalla que estamos dando tenemos que tener nosotros la suficiente preparación moral y de conocimiento académica para poderla vencer en los días que están por venir. Así que tenemos un rumbo claro, un camino claro y ese camino no es otro sino preservar la paz, derrotar el fascismo, la violencia política, e imponernos nosotros con fuerza histórica de nuestros libertadores para que Venezuela siga su camino de soberanía, de independencia, de no intervención en los asuntos internos. Este golpe de Estado que se ha plantado pues, digo yo, ha querido internacionalizarse y ya veremos los nuevos acontecimientos, doctor Moncada. Como ya lo hemos visto, la actitud de los gobiernos de varios de los países de Latinoamérica, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de Canadá, pero a cada acontecimiento un golpe, a cada golpe un contragolpe y así estamos nosotros dispuestos de seguir esta marcha para que Venezuela resplandezca, Venezuela brille por su paz, por su institucionalidad, por su democracia directa, participativa, protagónica. Ya hemos escuchado al presidente Nicolás Maduro poner su centro en el tema de las comunas desde el punto de vista social. Vamos a acompañarlo en esa tarea. Es una tarea bonita que recordamos todo que nuestro comandante Chávez la dejó pendiente, comuna o nada. Y yo digo comuna o nada y digo esto desde el punto de vista social porque es algo medular de nuestro proceso revolucionario. Así que bueno, son muchas las cosas que tenemos por delante pero estoy seguro que la unión cívico-militar está de pie, está viva cada día más y estaremos dando todas las respuestas que haya que dar para una Venezuela, repito, verdaderamente democrática, una Venezuela verdaderamente libre, una Venezuela verdaderamente consistente en el tiempo con sus principios y sus valores históricos. Así que bueno, felicidades a todos pues muchísimas gracias por su atención. Feliz aniversario de nuestra Universidad Militar Bolivariana, de nuestra Academia Militar del Ejército Bolivariano. Dios los bendiga a todos. Un abrazo fuerte. Señoras y señores, de esta manera finaliza este importante acto.